Mucho cuidado con lo que contestas. ¿En qué? ¿Te gustan los tríos? Sí, sí, ¿cómo no? A todos, a todos nos gustan. Sí, eso es tradición en Colombia. Sí, claro. ¿Te gusta el amor? El amor, el romanticismo. ¿Te gustan esas letras? Sí. ¿Te gusta la guitarra? Los boleros. ¿Quieres oír tu voz en mi voz? ¿Puedo ser? ¿Para que gritemos? ¿Para que triunfemos? Sí. A esta hora llegó ese momento mágico donde todos vamos a recordar esas noches de serenata, esas noches de pareja, esas noches de amor. Aquí está con nosotros el trío Martirio. Bienvenidos. Muchas gracias. Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin riqueza ni ocultarlo Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol La gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Y si es pecado el amor Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz para explicar que vencimos y si he secado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si he secado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino Se enamora uno, bueno, yo ahí cometí un pequeño error y mil disculpas, o me tocó botarme aquí al suelo, no podía Martino, el trío Martino Martino Bueno y queremos invitar ahora al director, a Oscar Basante, que nos acompañe Muchísimas gracias, buenos días De este evento, porque la música de cuerda se toma a Cali con la vigésimo cuarta versión del Festival Nacional de los Mejores Tríos Todo un despliegue de presentaciones en cuatro escenarios diferentes Vamos a saber de las fechas, quienes se van a estar presentando Nosotros se pueden sentar por aquí, Oscar, bienvenido, y quien nos está acompañando El director y el fundador, nada menos del trío más emblemático del país, el maestro Luis Tríos Páseme el micrófono, por favor, si no, no escuchamos al maestro Gracias, gracias ¿De qué se trata este festival en la versión número 24 que se va a desarrollar en Cali? Gracias, bueno, este festival es el 24 Festival de los Mejores Tríos organizado por la fundación del artista colombiano En cabeza de la señora Mary Salazar de Sierra Que se ha preocupado por que el artista vaya evolucionando, pero también que esté protegido Esa es la función de la fundación ¿Siguen habiendo nuevas generaciones? ¿Se siguen preparando jóvenes, talentos en la modalidad de tríos? Claro que sí, realmente pues la fundación en cabeza de la señora Mary Hay inclusive un concurso, se llama el concurso, perdón, un concurso para muchachos Para que sigan en este arte tan bonito, sobre todo de cantar poesías Usted lo ha dicho ¿Poesías? ¿Cómo? Poesías ¿Desde dónde arranca, maestro, de brindarle la música a esas poesías, a esas letras que plasman los compositores? Pues, yo llevo más o menos desde los nueve años cantando boleros Y pues, el bolero siempre ha permanecido Y yo en esa época, yo tenía como nueve años para Y empezamos a interpretar los boleros, ¿no? Que en ese tiempo era la música que nos penetraba la juventud ¿No? Porque pues había mucho, mucho grupo de música alegre No había salsa en ese tiempo, ¿no? Sino alegre, pues que era como lo de escalona y todos esos temas así Y entonces, desde esa época ya había mucha gente que estábamos apegados al bolero Y yo llevo cantando más o menos boleros de hace unos 55 años ¿A poquito? Sí, señor ¿Poquito? Empezó el amor hace poco Sí Cali es conocida como la capital mundial de la salsa ¿Qué lugar ocupan los boleros, la música de tríos en la sucursal del cielo? Realmente, bueno, valga la oportunidad de decirlo La señora María ha sido un ícono, un bastión ¿Para qué? Para que esta música no muera ¿Sí? ¿Por qué? Porque valga la oportunidad Al cantar música en boleros, al hacer poesía, hacemos paz Hay tranquilidad y obviamente pues la gente se conmueve Lleva serenatas a sus enamoradas Ahora las mujeres también llevan serenatas A los novios Y para nosotros es un verdadero placer Ahora vienen unos grandes artistas que están aquí Ya los vamos a escuchar ¿El trío Martino dónde nace? ¿De dónde son, maestro? El trío Martino nació en Pasto en el año de 1961 ¿Todos son de Pasto o no? ¿Tú eres de dónde? Yo soy Bogotano Bogotano Bogotano, Pasto y Consacanariño Consacanariño, Nariño, Nariño, ¿eh? ¿Qué belleza? Yo sí estaba diciendo, pero ¿de dónde? ¿De Cuadosh o nuestros hermanos de Nariño? Consacanariño, maestra, sí, señor ¿Oscar, usted ha dicho? Siempre que vamos por allá la pasamos, no te imaginas, soy un adorado del Cuy Ah, qué rico, qué rico Yo no he sido capaz de comer el Cuy No, qué maravilla Siempre Ay, no, es muy lindo Bueno, Oscar Usted lo ha dicho que nos está acompañando a un nuevo trío en cabeza de Diana Escalante ¿Cómo se llama el grupo? Nada menos que el trío Nuevo Imagen, uno de los mejores tríos que tiene el país Vamos a escucharlos entonces, maestra Adelante, Diana Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han hecho compartir este lindo certamen que hace referencia al romanticismo colombiano La Fundación del Artista Colombiano ha querido rendir un homenaje muy especial como lo hace cada año a ese toque romántico de cada uno de los corazones y pues en esta ocasión hemos sido invitados como uno de los 12 mejores tríos de Colombia en compañía de nuestro querido trío Martino en compañía del trío Los Panchos y en compañía de Los Tres Reyes que es el último de los grandes tríos ¿Qué vamos a escuchar, Diana? Picolísima serenata Escuchamos entonces Me voy a robarle al sol un rayito Para regalarte lo solo a ti Y tu cabellera podrás adornarla Como nube de oro que viene a mí Esta pequeñísima serenata Con poquita voz la podrá cantar Cada enamorado a su enamorada Cada enamorado a su enamorada Se la cantará Se la cantará Me voy a robarle al mar un poquito Para regalártelo solo a ti Y su lindo verde pondrás en tus ojos Para que me mires no más a mí Esta pequeñísima serenata Con poquita voz la podrá cantar Cada enamorado a su enamorada Se la cantará Se la cantará Me voy a robarle al sol un rayito Para regalártelo solo a ti Y tu cabellera podrás adornarla Como nube de oro que viene a mí Esta pequeñísima serenata Con poquita voz la podrá cantar Cada enamorado a su enamorada Se la cantará Se la cantará Me voy a robarle al mar un poquito Para regalártelo solo a ti Y su lindo verde pondrás en tus ojos Para que me mires no más a mí Esta pequeñísima serenata Con un fin de voz la puedo cantar A mi enamorado a mi enamorada Le susurrerá Le susurrerá Se la cantará Se la cantará Se la cantará Se la cantará Bravo, maravilloso Se queda uno con ese tonito, con esa cosa suave Ese momento de ensoñación, maestro Muchísimas gracias Y recordemos nuevamente la fecha del festival Claro que sí, va desde el 31 hasta el 4 de septiembre ¿En dónde estarán? En el Alperedal Sí, Teatro Jorge Isaac Vamos a estar en la Plaza de Toros Y una fecha especialísima para acompañar al Ejército Nacional Teatro Municipal También van a estar el miro de 31 de agosto El 1 de septiembre El viernes 2 de septiembre En la noche de Galán En el Centro de Convenciones Alperedal Una página web Algún sitio donde puedan encontrar información más detallada Festivaldelartista colombiano.com Muy bien, muchas gracias Es un verdadero honor Muchísimas gracias a ustedes Y a Diana también Muchas gracias Nuestro agradecimiento Papá, mamá e hijo Trío Nuevo y Mar Para todos Ahorita me estaban diciendo Me hacían así Y yo de qué habla Qué maravilla Muchísimas gracias por brindarnos Esa magia con las cuerdas Y la voz A ustedes Los esperamos en Cali En el 24º Festival Nacional De los mejores de ellos Los mejores artistas Claro que sí Le pueden cantar rápidamente De pronto un feliz cumpleaños A una persona muy especial De nuestro equipo De Mañanas con Uno Edison Zapata Es parte de NTC Él es el productor de Mañanas con Uno Así que un feliz cumpleaños Así pequeñito ¿Me repites el nombre? Edison Zapata Edison 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 Él es ¡Happy Verde! Él es Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Que los duma feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diez mil.